Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy es 12 de julio del año 2018 y le voy a pedir para el efecto a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Estilis Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Vale Avaracostor, hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de junio del año 2018. Todos los miembros del Consejo la han recibido, si hubiese alguna observación es el momento de realizarla. No teniendo observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras expresar nacional de conformidad, se aprueba la mención adacta por unanimidad de votos. Vamos al siguiente punto, por favor. En la sesión despacho, señor alcalde, la Secretaría General no tiene ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal. ¿Algún pedido por escrito? Ninguno, señor alcalde. Si no tenemos informes, ofrezco el uso de la palabra, no sé si hay algún informe en Secretaría o hay algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra, este es el momento. Si no tenemos informes, pasamos a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública, barrio de calles y recolección de residuos sólidos, parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2019. ¿Al debate? Sí, le damos el uso de la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Estos son nuevos. Gracias, señor alcalde. A través de este proyecto de ordenanza, se está aprobando un nuevo régimen de arbitrios municipales. Al haberse informado que en conjunto los costos que financiarán los servicios públicos han sufrido un incremento del 9.15% con relación a los costos aprobados mediante ordenanza 431 del ejercicio 2018. El mayor incremento de estos costos se registra en el servicio de serenazgo, 17.89%, que se relaciona principalmente a la contratación de un mayor número de personal operativo, o sea, 119 serenos nombrados adicionales con el gasto correlativo de uniformes e implementos. Así como los gastos derivados por las 31 motos nuevas que generan mayor consumo de combustible, mantenimiento y seguro, como el SOAT. Y finalmente, la actualización del servicio de transmisión de datos, de 42 posiciones. El servicio de parques y jardines, recolección de residuos sólidos, muestra un incremento de 0.40% y 0.42% respectivamente. Incremento derivado en ambos casos por el reajuste del precio del contrato de concesión a través del índice de precio del consumidor, o sea, el IPC. En el caso del servicio de barbido de calles, el costo se ve incrementado en un 5.45% adicionalmente al precio del contrato de concesión, por la variación de la remuneración mínima vital que fue decretada por el gobierno nacional. Este proyecto de ordenanza mantiene las mismas disposiciones técnicas, o sea, metodología de distribución de tasas, y promueve la continuación de los beneficios tributarios para los propietarios, pensionistas, pensionistas ocupantes y propietarios en condición de económica precaria. Así mismo, se están considerando los beneficios de descuento por pago anual adelantado y el descuento del 50% sobre el incremento que se registra entre las tasas emitidas del 2018 versus 2019 para los contribuyentes puntuales. Muchas gracias. Muy bien, ¿Alguna otra opinión en mesa? ¿Algún otro parecer? Si no tenemos más opiniones, alguna duda, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto en cuestión, sírvanse levantar la mano en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación para la Niñez y su Ambiente, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Con el objeto de colaboración, una colaboración conjunta entre ambas instituciones para el desarrollo de actividades, eventos, campañas, proyectos y programas con la finalidad de fomentar la educación ambiental y adopción de buenas prácticas ambientales. Al debate, no teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse expresar la mano en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que opina que la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio vecinal para el predio ubicado en la avenida Vasco Núñez de Balboa, 620, 636, 640 y 644 del Distrito de Miraflores, presentada por la empresa Visión Arquitectónica, es improcedente, conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza número 2086. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No teniendo uso de la palabra solicitada, vamos a proceder al voto. Los que estén a favor de aprobar este proyecto, sírvanse expresar la mano en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Quisiera pedirle al señor gerente de participación vecinal que informe de esta decisión a los vecinos de la zona que andaban preocupados por esta solicitud de cambio de zonificación. Bien, vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba a favor de la Asociación Traperos de Maús Arequipa la donación consistente en el total de 233 bienes muebles dados de baja mediante los artículos correspondientes de la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas número 120 guión 2018, cuyo valor asciende a 39.585 con 37 soles. De acuerdo con el detalle que obra en la documentación anexa y de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate en este punto tampoco, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el proyecto, sírvanse expresar la mano en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias, vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells a efecto de formalizar la misma con efectividad desde las 10 de la mañana hasta las 11 horas del día 25 de junio del presente año así como desde las 8 horas hasta las 9 horas del día 28 de junio del 2018 correspondiente a su periodo vacacional respectivo por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar los propuestos y la expresión nacional de conformidad se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. No tenemos más temas, ¿verdad? Uno más. Adelante con ese tema adicional. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells a efecto de formalizar la misma con efectividad desde las 8 de la mañana hasta las 11 y cuarto horas del día 2 de julio del presente año así como desde las 11 horas hasta las 12 horas del día 5 de julio del 2018 correspondiente a cuenta de su periodo vacacional respectivo por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto se van a expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Ahora sí ya no tenemos más temas que tratar, ¿verdad? No habiendo más temas que tratar vamos a solicitar a los miembros del consejo que se sirvan en exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor se van a expresar un señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.